Finalmente los resultados no acompañaron a Pepe Cardoso y la directiva de los Tiburones Rojos del Veracruz le dio las gracias al paraguayo que tuvo un periodo muy corto con este conjunto escualo. Ante también posibles cambios en la administración del cuadro del puerto con la llegada de ex directivos del conjunto de Gallos Blancos y también la posible toma de posición en cuanto al manejo del conjunto del puerto de la televisora TV Azteca. Por lo pronto el cuadro del Veracruz tiene un periodo de días de descanso. Vamos a escuchar lo que precisamente habla el delantero argentino Queco Villalba. Tratar de disfrutar con la familia de esta semana que tenemos y después obviamente el que decide es el entrenador. Nosotros tenemos que preocuparnos en hacer las cosas bien y tratar de que se quede. Obviamente eso irán tanto los dirigentes como el cuerpo técnico y después el que llegue tratar de sumarlo rápidamente que se una al equipo para afrontar ese desafío que vamos a tener el torneo que viene que va a ser muy complicado. Se vienen cambios importantes para esta escuadra del Veracruz que tendrá en el clausura 2018 un torneo definitivo en cuanto al tema del descenso. Así lo reconoce precisamente Queco Villalba en cuanto a lo que se avecina ante también posibles movimientos que habrá al interior del conjunto del puerto. Creo que el equipo ha jugado bien, partido que se jugó muy bien, que por ahí no pudimos concretar. Nos está faltando ese último pase. De empezar el semestre que viene que va a estar muy complicado de la mejor manera porque vamos a tener un torneo muy jodido. En la parte personal Queco Villalba habla de que se quedó a deber, sobre todo porque a pesar de que no tuvo lesiones en este último torneo, en la apertura 2017, no hubo la posibilidad de entregar lo mejor de sí. Esto es lo que dijo precisamente Queco Villalba. En lo personal obviamente, sí, siempre me quedo a deber. Por ahí estoy contento porque no sufrí lesiones en todo el torneo, salvo contra León, después jugué casi todos los demás partidos. Anteriormente siempre me lesionaba faltando 3 o 4 fechas, me perdían los torneos. Entonces eso es algo positivo en lo personal. Después obviamente futbolísticamente todavía me queda por dar. Ya van dos torneos que no puedo sentirme bien futbolísticamente en lo personal. Así que bueno, esperemos que el torneo que viene, el torneo que viene poder resaltar y volver a tener ese torneo que tuve en el 2014, que es lo que busco en lo personal. En las próximas horas seguramente se darán a conocer anuncios importantes al frente del conjunto de El Veracruz. Posiblemente la llegada ya del técnico, hay candidatos. Yo quitaría de la tercia a uno de ellos, Carlos Reynoso, y quedaría en la baraja precisamente para disputar al Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich y Tomás Boy. Vamos a ver que para precisamente este tema del conjunto del tiburón. Desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente, en Boca del Río México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.